en este ataque que dejó un cariño lesionado. Bueno, a eso de las 19.30 horas, personal de la 4ta Comisaría de los Álamos de Fuerzas Especiales se trasladaba a regresar a su lugar de trabajo, después de haber realizado servicios preventivos en el sector sur de Cañete. Fueron cobardemente atacados por un grupo de individuos en el sector Cruce Colo-Colo, específicamente Los Batros, donde por ambos costados fueron atacados mediante disparos a los vehículos policiales, siendo uno de ellos el cual impactó en la parte posterior del cabo Segundo Rivas, que fue trasladado de forma inmediata al hospital de Cañete para la primera atención. ¿Cuántos impactos recibió el funcionario? Conforme al análisis y a la revisión del médico turno, habría sido uno, pero está todavía a la espera de su lugar de evaluación. ¿Va a ser trasladado al hospital naval? Así es. ¿Cuántos vehículos policiales se vieron dañados? 24 y 5 vehículos fueron dañados con el efecto tipo de impacto balístico. Estamos a la espera de la presidencia de la Bocar, que efectuaron los peritajes de riesgo. ¿Esto fue en la circulación de la ruta P-72S? Exactamente, en tránsito desde sur a norte a la comuna de Cañete. ¿No hay detenido? No, hasta el momento no hay detenido. Gracias. Gracias.